Buenas tardes aquí a la orden de ustedes como siempre para hablar un poquito de las aislas en una situación en la que estamos batallando por clasificar a los playoff al igual que el resto de la liga y quedo a la disposición de ustedes completamente. Ángel, ¿cuál es la situación de Ronnie Rodríguez? Ronnie Rodríguez se está preparando ya para para debutar esperamos que en la próxima semana los próximos 10 días pudiese estar disponible se está poniendo 100% realmente su cuerpo lo ha meritado está fortaleciendo algunas partes de sus piernas y el felino viene por ahí ya listo para competir 3 y 6 4 18 de efectividad tiene tu picheo abridor sólo dos lanzadores han ganado es una preocupación de la gerencia importar picheo o lo que viene en camino es suficiente para resolver en AIDS. Ustedes saben me conocen que nunca me siento conforme ni tranquilo realmente el picheo no ha salido el picheo abridor no ha sido un punto fuerte que era lo que yo esperaba estamos ajustando Joe Van Meter ya salió de algunos problemas de salud que le afectaron bastante estomacales gripal se vio muy bien en su última salida en San Pedro con la fortaleza habitual yo entiendo que eso va a cambiar un poquito el curso de esa rotación y de verdad que Wendolín Bautista ya se insertó en la rotación para mí lleva un ritmo de lanzador del año hasta el momento que llegó en el cambio criticado por muchos de Richardson Peña y junto a Ramón Torres a las Islas y lleva un ritmo bastante bueno ya estar en rotación cada cinco días también y creo que con lo de Wendolín de lo de Van Meter en mejoría más haya estado consistente yo entiendo que esa rotación debe debe ser sólida junto a Ramón Rosó llegó Nicolino que estará ya esta semana igual que Luis Ramos el lanzador sudo panameño que estarán también actuando pueden abrir y relevar a la situación de el tsunami se está preparando él viene de una operación en su dedo pulgar derecho eso ya es un asunto de cuando la rehabilitación le responde a la manera correcta por las intenciones de él de verdad que la fortaleza que está mostrando su cuerpo podría ser una opción yo diría que más adelante ya habría que pensar en unos eventuales playoff vamos a tratar de llegar hasta el tsunami para para luego analizar el futuro se está dando una situación a partir del día primero va a ver lo que le están llamando el placado que podría dar problemas para los permisos de los jugadores del invierno que es que el último puede arrojarnos sobre si es algo que realmente yo tampoco puedo hablar mucho ni comentar mucho ya que pertenezco al veíbol organizado pero le digo que no va a afectar las ligas invernales no va a afectar las ligas invernales son los que escuchado vamos a esperar cómo transcurre todo para para tener una una respuesta con certeza de la situación que ocurrirá luego del primero de diciembre ángel le dijiste a papi en una entrevista en estos días sobre la situación de camargo pudiera estar entrando a roster en esta semana que hay de cierto confirmado ya confirmado dios mediante camargo estará entrando al roster semanal el martes y va a estar disponible para debutar en algún momento la semana que viene no tengo el día exacto eso va a depender ya de cómo él se sienta cuando empiece a entrenar por en algún momento de esta semana estará haciendo su debut camargo ángel ninguna comunicación con ustedes de jugadores como santiago espinal wimmer dijo jonathan pilar el mismo del invierno canse no se han comunicado con ustedes de ese núcleo le puedo decir que santiago espinal y yo hemos estado en bastante contacto le está fortaleciendo el cuadri el cuadricep derecho que terminó lastimado terminó jugando pero con molestias y va a depender de cómo evoluciona la próxima semana tiene deseos él me dice que quiere venir yo le dije que no había problema con la fecha en que él llegara realmente ya que esta liga nunca es tarde así que él estará en algún momento pudiese estar disponible si su piel la responde bien billar todavía nada esa gente libre no me he comunicado con él en el caso de dijo otro mismo no he comunicado no tengo como no he tenido contacto directo con dijo y nada esperar todo el mundo bienvenido betances hace días que no hablamos no voy a confirmar cómo va su preparación tiene plan y deseo de lanzar un mes y creo que para la fecha que hablamos hace hace semanas pudiese ser a final de este mes si él realmente va de la manera que él querido ángel hay algo que tú quieres decir lo que no te lo hemos preguntado bueno es una buena pero ya yo pienso que ya lo de camargo sería la novedad pudiera entrar al roster julio rodríguez el cálcer adquirido del escogido también esta semana en michael tonkin joan lópez estarán disponible para debutar desde el martes ya dependiendo si feliz lo usa o no al igual que ellos y justin nicolino yo pienso que esta semana el roster va a recibir integraciones de calidad de ese bullpen debe ser sólido con tonkin lópez ya ayudando a neftali felix y juandi peralta que todo el mundo vio lo sólido que lanzó en san pedro entonces eso pudiese ser también un colchón para que luis castillo regrese a preservar ventajas entre el índice y 7 pudiéramos tener tarde en el juego lópez peralta junto con felix y el mismo tonkin así que que se ve muy bien el ambiente de lo que viene esta semana ese equipo debe estar fortalecido completamente y sobre todo ese picho de bullpen y yo sé que la rotación va a empezar a avanzar mejor tú te quiero preguntar pero no se ha perdido ya hablaste de cuáles entran pero cuáles salen bueno el único jugador que está que tiene fecha de salida con un permiso hasta el 1 de diciembre es listo fue el morel que estamos tratando de sacarle provecho en la inocultura un muchacho con mucha energía y que ha gustado a la fanática de a todos nosotros y contento de que haya podido participar hasta el momento es el único jugador que sale no hay no hay novedad en ese sentido gracias a dios todo el mundo hasta ahora está en disponibilidad todo el camino pero las cosas ustedes saben que pueden cambiar ángel hay una situación generalmente a estas ligas caribeñas se traen importados es generalmente para darle uso en el caso por ejemplo filia en las aislas con la llegada de todos estos hombres de tan mucho nivel están conscientes esos jugadores importados que uno entiende que pueden rendir en esta liga de adoptar sus roles aquí en esta pelota completamente santana ya que la comunicación es una parte importante en la pelota y filia está claro además es cosa que ya uno no controla la lesión que filia tuvo lo sacó de pelota y de timing por 10 días y no es fácil regresar a jugar todos los días como tú no estuviste viendo lanzadores en los últimos días y eso lo que está ocurriendo estamos llevando a filia el ritmo hoy cogió la ip y ha jugado esporádicamente tomando algunos turnos porque se salió de ritmo por una lesión que no esperábamos y también estamos preparando a dani santana porque pude puede ayudar un poquito en segunda base que pudiera dar flexibilidad para que filia pueda tomar más turnos en primera base por filia está claro está contento la comunicación es bueno y nosotros contamos con filia para ganar el campeonato y en un hombre que va a estar el año entero y él va a encontrar su rol en algún momento